Psicomágicos son actos metafóricos para el inconsciente que producen salvación, pero son actos que terminan amorosamente. Un acto psicopágico jamás terminó horroroso. Por ejemplo, había un psicomago en Buenos Aires, que a todas las mujeres les decía que su problema estaba en la infancia, tu problema es la infancia, tu problema es el nivel de la vida. Entonces te hacía llevar una muñeca, y tú en esa muñeca decías así como, ya aquí está mi pena, y tú aguchillabas la muñeca y todo, y después todos tiraban la muñeca en un saco y él se comprometía a quemar. No faltó quien, que se dio cuenta y dijo, es que yo no quiero que quemen mi niña interior. Y fue al otro día y le dijo, oye, te vuelvo a tener una muñeca. Ah, no, le dijo, porque las quemaste, no, las tiré a la basura y ya en la mañana. Eso no es psicomagia. La psicomagia siempre es amorosa. Son actos, sí, el acto de patear una pelota de arboleto, de cuchillarla también, pero tiene un fin amoroso, que después es obligable a entregar un amoroso regalo a tu suegra. ¿Me entiendes? O a veces, todo o termina con chocolates, o termina con flores, o termina con miel, pero siempre hay actos con amor. Nunca hay cosas que hacer a la tonta y a la loca y con rabia, porque esas cosas no resultan. Entonces, aparte de lo que ustedes probaron hoy día, yo sé que cada uno es nosotros mismos. Nosotros tenemos un psicomago metido acá adentro. Y que tratamos de despedir a otras personas, y que nosotros les regalamos, no sé, cosas como un amuleto de buena suerte a alguien. Eso también es psicomagia, porque técnicamente una piedrecita, una piedra, una roca, no te va a ayudar. Pero fue regalada con tanto amor, y con tanto cariño, que tú le otorgas todos los poderes amorosos a eso. Por eso yo digo, que el amor nos cura todo. Todo, 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 todo. Por eso no se pierde dar amor. A mí cuando les desean a todos, les desean amor, siempre digo. Porque el amor, con amor en plata, con amor en salida, con amor en todo, 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 todo. El resto importa un poco, pero el amor no puede faltar. Así que nos doy las gracias por haber venido ahí bien, por haberme escuchado. Ahí está el otro. Mirá, porque yo jugando un súper lindo arrojado de las gracias. ¿Cuándo duermes? No sé.